El comandante de la segunda división del ejército fue el encargado de anunciar en Barranca Bermeja el golpe propinado al ELN en el sur de Bolívar. Se logró la muerte de cinco bandidos del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, entre ellos su cabecilla de la subcomisión Sur-Sur, alias el Mocho. Este bandido llevaba más de 27 años en la organización, participó en el secuestro del avión de Avianca Fokker en el año 1999, participó en el asesinato de varios de nuestros policías y de igual manera los atentados con nuestros soldados. Era un bandido que se dedicaba a la extorsión, al control de la minería ilegal y producía junto con el narcotráfico más de 4 mil millones de pesos a la organización. De esta manera el ejército y su inteligencia militar le sigue cumpliendo a los colombianos. Estas son imágenes del momento en que los presuntos subversivos muertos son traídos a Barranca Bermeja. En este momento continuamos con las operaciones en Montecristo, tratando de dar con el paradero el resto de la organización y haciendo todos los actos urgentes. En este momento la idea con este tipo de operaciones que adelanta la fuerza militar es controlar la zona, proteger la población civil y lograr la estabilidad. Ahí estamos y ahí vamos a continuar. La columna golpeada en este enfrentamiento es el Frente Rubén Darío Castro Ramírez, enfrentamiento que tuvo lugar en Montecristo, departamento de Bolívar. Gracias. Gracias. Gracias.